¿Qué es la Constitución de la República? La Constitución del 79 que era la que estaba vigente y ya han pasado muchos años, tenemos prácticamente 35 años de esa Constitución. Yo creo que las épocas han cambiado mucho. Tenemos que adecuar nuestra Constitución a las realidades que vive el Perú actualmente para permitir precisamente el progreso y desarrollo del país. En ese contexto, ¿los peruanos usted cree que estén convencidos de hacer una reforma constitucional o a ellos no les interesa el tema? Bueno, tal vez a la mayor parte de la población no son eruditos en el tema. Lo que te decía hace unos momentos, a la mayor parte de la población lo que quieren es comer mejor, vestirse mejor. Eso lo dijo usted fuera del micrófono. Claro. Tener un mejor techo, tener servicios de luz, de agua, de desagüe, que hay mucha población que no lo tiene. No le importa a la derecha, que sea de izquierda, que sea hombre o que sea mujer. Exacto. Lo que le interesa es tener los servicios adecuados, vivir mejor. Eso es lo normal. La gente se ha vuelto muy pragmática. O sea, el escuchar izquierda o derecha para ellos no tiene mayor preponderancia. Nosotros, tal vez, con un poco mayor nivel intelectual o que hablamos en términos un poco más complicados, hablamos derecha, izquierda, pero al pueblo peruano le interesa comer mejor, vestirse mejor, tener un mejor techo, vivienda, luz, agua, desagüe, teléfonos, ciertas comodidades básicas. ¿No?